¿Cuál es su opinión general sobre el sistema judicial chileno? Primero, debo decir que el sistema judicial de Chile es muy fuerte. Tiene instituciones fuertes que fueron creadas detrás del fin de la dictadura. Está muy comprometida con la aplicación de la ley. Los jueces están muy preparados y el sistema realmente juega el rol para el que fue establecido en la Constitución. Hubo algunos problemas que vi, muchos de los cuales ya han alcanzado consensos para ser resueltos y tienen relación con la autonomía de la justicia y otros que tienen que ver con la igualdad y el acceso ante la justicia. Me gustaría profundizar en algunos de estos problemas. A usted le dijeron que en Chile hay una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. ¿Cree que esto es cierto? No. Es una pregunta muy importante. Lo que le puedo decir en base a mi preparación para esta visita y en las conversaciones y evidencias que me fueron entregadas durante la visita es que hay una fuerte sensación de que esto es cierto. Ahora, no puedo decir directamente si lo es o no, porque recibiré un reporte completo en los próximos meses. Pero déjeme decirle lo que encontré cuando estuve allí. Primero, no me sorprende que diferentes sectores de la sociedad me contaran sobre discriminación y dificultades en el acceso a la justicia. Cosas como cuán caro es conseguir asesoramiento jurídico, o lo complejo que es para las personas encontrar un abogado si viven en lugares remotos, ese tipo de cosas. Pero también cuando conversé con los jueces, un gran número de ellos también dijeron que creían que esto era cierto. En particular, los jueces de primera instancia, jueces que revisan causas laborales o familiares, problemas del día a día. Esos jueces notan las diferencias. Ven a chilenos con buen pasar y llegando con abogados altamente preparados, a diferencia de quienes no tienen tanto dinero llegando sin abogados, o con profesionales no tan bien preparados. Eso fue particularmente sorprendente para mí, porque sentí que los jueces estaban en una postura muy férrea de confirmar este alegato y me dieron ejemplos de esta dinámica. El otro punto a considerar fue mi discusión con las corporaciones de asistencia judicial. Estas son oficinas de asistencia muy importantes, pero están pobremente equipadas. Vimos a estudiantes de derecho que aún no se titulan prestando seis meses de un servicio público muy importante. Sin embargo, puede observar que las oficinas carecen de personal, lo que implica que no hay un nivel adecuado de supervisión para cada uno de los practicantes. Permítame preguntarle sobre otro asunto en Chile. Desde su punto de vista, ¿cuál es el daño causado por la influencia política en los nombramientos judiciales? ¿Debería el poder político estar involucrado en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema? También es una pregunta importante. En Chile nos enfocamos en dos formas de autonomía judicial. Una es la que llamamos autonomía externa y que tiene que ver con la autonomía con el resto de poderes del Estado, del Congreso y del Ejecutivo. En ese sentido surge la pregunta, ¿los nombramientos deben estar separados del resto de poderes? Algo que escuché en Chile y que me pareció muy interesante fue un fuerte compromiso en el que los tres poderes deben tener alguna influencia en los nombramientos. No hay nada malo en ello, mientras hay una legislación sólida para asegurar que ese proceso se base en los méritos de cada candidato y no en las influencias políticas. Lo que le diría a Chile es que se replantee en su proceso de nominación considerando la autonomía. Y en segundo lugar, enfoquemos el debate y las capacidades de los candidatos en su historial como jueces, académicos o abogados. No siempre ha sido así. En muchas ocasiones ha sido porque el candidato es amigo de otra persona y otro tipo de factores. Exactamente. Y ahí es donde hay que llevar el debate, enfocarlo en este tipo de cosas. El otro tipo de autonomía que llama la atención en Chile tiene que ver con la autonomía interna y se refiere a las capacidades de los jueces en sus propios niveles para operar de manera independiente sin sentirse presionados por los jueces sobre ellos. Es normal en todos los sistemas que existan apelaciones, así que todos los jueces, a excepción de los supremos, esperan que sus decisiones sean reconsideradas de acuerdo a la ley. Pero lo que es inusual es que Chile tenga una Corte Suprema que no solo revisa apelaciones buscando errores, sino que además analiza la evaluación de los jueces, el presupuesto judicial y busca nominaciones. Este es un nivel de poder muy inusual para una Corte Suprema. Mi sugerencia va en línea con el consenso de quienes conocen del tema. Estas dos funciones deben estar separadas y la Corte Suprema solo debería ejercer lo que le corresponde como máximo tribunal. En otro tema, usted dijo en su reporte que, comillas, estaba especialmente perturbada por las amenazas y comentarios abusivos contra los fiscales que investigan los casos de uso excesivo de la fuerza durante el estallido social. Cuénteme más, por favor, sobre eso. Estoy segura de que los televidentes están familiarizados con el hecho de que hay muchos casos de personas seriamente lesionadas durante el estallido social. Lo que encontré fue que no solo las víctimas, sino también los fiscales que investigan estos hechos tratando de conseguir justicia, están siendo atacados a través de las redes, dejándolos muy vulnerables. Mi recomendación aquí, no solo para asegurar que los casos avancen tan rápido como sea posible, sino para también proteger a sus fiscales, es apoyarlos para que puedan hacer su trabajo de acuerdo a la ley. En varias ocasiones, el gobierno y los miembros del parlamento han votado para extender el estado de excepción en la Araucanía. Tenemos serios problemas de seguridad en ese sitio. ¿Qué opina al respecto y cuál fue su recomendación en el informe? Estoy muy preocupada por la crisis de seguridad. Particularmente por los tres carabineros asesinados, sonó mucho antes de mi visita. Fue un crimen horrible y debe haber justicia. Mi preocupación con respecto a este régimen de excepción es que se lleva extendiendo por muchos años. Es un estado de excepción en que desecha algunos derechos humanos y mi preocupación es que el foco está puesto en este enfoque de seguridad en vez del enfoque de derechos humanos. Eso significa tratar de llegar al núcleo del conflicto y progresar preventivamente desde ahí, en vez de reaccionar con medidas de seguridad. No es algo fácil de hacer, lo entiendo, pero entiendo que terminar con el estado de excepción, restableciendo el estado de derecho en la región, será un paso positivo que permitirá destrabar las tensiones. Eso es importante en el día a día de las personas que solo tratan de vivir tranquilamente en una zona con problemas significativos. Pero entiendo perfectamente que el estado y el gobierno de Chile tiene la capacidad y saben cómo lidiar con estos hechos. Pasando a otro tema, ¿pueden las democracias realmente existir sin un buen y autónomo sistema judicial? Buena pregunta. Creo que un sistema judicial fuerte y competente es esencial para la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia depende del estado de derecho, lo que significa que todos se deben vivir de acuerdo a la ley y a las reglas establecidas por la sociedad. En particular, el sistema judicial debe velar que los otros poderes no se sobrepasen para proteger los derechos humanos de los individuos mientras el resto de poderes cumplen con su rol. Así que es esencial tener un poder judicial autónomo en una democracia. No sé si usted ha estado en Venezuela, pero ¿cree que el sistema judicial venezolano es autónomo? No puedo comentar sobre eso en este momento, pero sí puedo decir que es crucial velar por esas garantías base, evaluar si el sistema es autónomo o no, si es capaz de funcionar sin la presión del Ejecutivo, si son capaces de funcionar de acuerdo a la ley y la evidencia, si son capaces de funcionar dadas las exigencias de un momento dado, si son capaces de contradecir al poder y hacerlo de manera segura. Esas son preguntas que le haríamos a Venezuela y a cualquier otro país. Y para terminar, si pudiera dar una recomendación, ¿cuál es la sugerencia para Chile con respecto a su sistema judicial? La más, más importante. La recomendación más importante es seguir con la reforma al sistema penal que se lleva discutiendo por años y separar las funciones administrativas y judiciales de la Corte Suprema y otorgar esas funciones administrativas a un órgano autónomo. Margaret, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y espero poder verla en línea. Gracias. 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 Gracias.